La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada, un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡Ahí estamos! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Déjame que salude también a la gente amable, gente maravillosa, gente oyente del programa. Sí, lo voy a hacer azucarado, lo voy a hacer azucarado. Muy bien. Que está ahí aguantando carros y carretas en una etapa difícil, en una travesía de un desierto y en unos chuzos que de tanta punta que tienen, igual te pueden agujerear el alma, pero no el espíritu, que se mantiene intacto con la risa y la luz por bandera. ¡Qué bonito! Lo llamo intro motivacional. Muy bien. ¿La diferencia entre alma y espíritu cuál vendría a ser? Ya, ya, ya. Sí, yo lo he visto también cuando lo estaba construyendo. ¿Verdad? Pero es lo que tiene improvisar, que improvisar trabaja mucho el fallo, porque no puedes corregir. ¿Qué vas a contar? Es lo que estamos haciendo desde hace ocho años. Exacto. Yo luego lo escucho en casa y digo, oye, eso te quedó corto, eso te quedó impreciso. Aquí patiné. Aquí patiné, pero chido. Pero hay que comérselo, hay que comérselo todo. El plato es muy rico, pero la guarnición no me gustaba. La guarnición hay que comérsela también. Le faltaban diez minutos de horno, ya. Ya, ya, ya. Pues no ha quedado bien, no. Haberlo hecho tú, no entraremos ahí en el hazlo tú. Hazlo tú chulo. Sí, pero lo que quiero decir es que, joder, me gusta y me sigue haciendo muy feliz que la gente me diga, tío, os amanté por la calle, os escucho mucho, yo qué sé. Incluso me hace feliz el que nos descubre ahora, tío, que hay gente así, mucha, claro. Claro. Oye, descubre el programa y, bueno, estoy empezando desde la temporada uno. Que a ver, tampoco hace falta. No. ¿Eh? No, 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 no. No. No te piden un carné. No. De haber escuchado lo anterior para estar, ¿eh? Puedes estar perfectamente. Pero bueno, oye, pues... Pero hacer una maratón de este programa no sé hasta qué punto es bueno, ¿eh? Para la salud mental porque debe llegar un momento que, por favor, no puedo más, dame algo de contenido. Claro. Dame chicha. Y se te borran las fronteras de que somos dos capullos en la radio, se creen que somos amigos suyos. Sí. A mí me pasa cuando consumo un producto, por ejemplo, una serie, que me doy a tracones porque ya sabes que yo soy así. Sí. Y las ves a veces desordenadas. Desordenadas. No, solo en tu caso. Solo en tu caso. Vale, vale. Luego lo demás y tal. Y de verdad que igual, mira, ahora me pasó, me traqué seis capítulos de una serie que ya se habrá estrenado. Sí, hombre, claro. Que es antidisturbios. Antidisturbios, sí, sí. Y por una cuestión de trabajo, pues te llega el material y me comí seis horas. Entonces yo llego a un momento que hablaba un poquito como los antidisturbios. ¿Ah, sí? ¡Que me dejes, coño! Estaba un poquito así ya. ¡Que quiero cenar, joder! Y pensaba mucho en ello, recurrentemente. Y bueno, pues eso es lo que tiene abusar de un consumo de un contenido. Claro. Si abusas del nadie, no lo sé. Bueno, si queréis mandarnos algún report de esto, ¿no? Mira, oye, a mí me trastornó, escuché tres temporadas seguidas, yo qué sé, hablaba así con fallos. Sí, sí, podéis mandarlo o no, también. Exacto, exacto. Es que este programa lo que tiene es una laxitud. Sí, sí. Un programa hiperlaxo. Sí, sí. Este programa te llama, te rechaza al mismo tiempo. Sí, te pide, pero al mismo tiempo te prohíbe. Es como un novio muy exigente, la verdad. No sabe lo que quiere. Un novio inestable, ¿no? Vamos a cenar. No, ahora ya no, no tengo hambre. Te quiero mucho, pero quiero estar solo. Sí, es eso. Me gusta el público, pero me molesta. Sí, oye, no, a mí no me molesta el público. No, no, pero ya me entiendes, ya me entiendes. Sí, te entiendo. Hablando de público, ¿sabes que les pedimos que si querían mandar biodecdotas, de esa manera refrescaríamos nuestra relación? No turrectotas, que ya hemos identificado la turrectota como la anécdota, la biodecdota demasiado larga, a todas luces. Sí. No cuestión de tiempo, ¿eh? O sea, no tiene nada más. Dos minutos. Sí, dos minutos. Pusimos la frontera de la turra en dos minutos y os hemos invitado a que a través del internet, así en general, de la red, mandarais vuestras biodecdotas. Y eso ha pasado, eso ha pasado. Están ahí, nuestro presidente de Míafon 11, está, pues bueno. Que ha ligado por... Ah, bueno, sí, 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 sí. Se ve que le escribió un oyente y le dijo, no, que muy bien y que sé que estás soltero, que si viviera en tu país, porque estoy en otro país, te invitaría a una copa. Desde México, ¿no? Sí, le dijo, una chica. Yo, mira, no contesté a ese chat, pero, ¿sabes? Se lo conté esto ahora, sin ningún pudor. Bueno, contéstaselo ahora, claro, que se lo encuentre ahora. ¿Quieres que le conteste por antena a nuestro presidente? Sí. Que él nos mandó ese... Sí, sí, sí. Con ilusión. Ese mail de la oyente. Nos llamó Celestinos. Sí. Voy a mandarle un mensaje a nuestro presidente. Coge el puto avión y vete a México ya. Que se te está poniendo una cara de no follar. Ya está. Hasta aquí el mensaje que le quería mandar. Que se funden las farolas cuando pasa por la calle. Claro, no tiene nada que perder. Hombre, no, ¿qué va? Conoces gente, tío. Claro. La semana pasada hablamos de México. Mira. Sí, mira. Qué bien traído, ¿no? El otro día vimos información del rey, del dios Chocho Patéquetl. Sí. Vete, vete a México, tío. Chocho no era. No, no. Coge el avión, mía. Claro, coge el avión y vuela hacia el amor. Ábrete. Amor, ábrete. Ábrete. Arriesga, tío. Coño mía, estás ahí en tu casa viendo la pantalla de Twitter todo el rato. Claro. Te está quedando la cara de píxel. Te la trabaja desde México. Él hace todo el tema. Coño, vete a México. Tiene unas conexiones allí, Wi-Fi, que eso es la polla, hombre. Wi-Fi que... Wi-Fi que... Wi-Fi que... Wi-Fi que... Wi-Fi que... Ahí las contraseñas para el Wi-Fi son la hostia. Porque, claro, contraseña para el Wi-Fi. Mira, apunta. H, P, T, L, P, T, Z... Esto no hay quien lo piratee, coño. Claro, mía. No, porque somos mexicanos, hostia, pinche cabrón. Vete a México, mía. Te puse una contraseña... A México, mía. Bien, pinche, puto. Si te parece, ¿eh? Podríamos meter mensaje subliminal durante todo el programa. Sí. De repente, sin que venga a cuento, hay que poner, mía, vete a México. Vale. Y eso se irá calando, calando en él. Claro que sí. Pero no tiene... Nada más, ¿eh? No le damos más. Venga, va. Vamos a escuchar los seguidores o seguidoras que nos han mandado sus... Esperemos que no sean turretotas. Adelante. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Me comunico a través de este audio de WhatsApp para decir que me parece que no es una buena idea los audios de WhatsApp. Bueno. Me parece que era divertido cuando lo leía y sobre todo Andreu, que no sabe leer. Hombre. Bueno. No quería hacer de director ni nada parecido, pero muchas gracias. Espero que lo tengáis en cuenta. Vale. A ver, que no sabe leer. Me parece muy arriesgado. Entiendo que esto está en el marco del humor, si no voy a tu casa... Y te reviento la cara. Y me cago en tus gafas, como dijo Berto el otro día un oyente en la televisión, ¿no? Berto, me cago en tus gafas. Me parece súper bonito. Sí, te lo perdono porque esto es chiricota todo, cachondeíto, pero cuidado, porque yo tengo 55 años. Sí que sabe leer. Lo que no sabe es puntuar muy bien lo que lee. Ya. Pero, a ver, ¿no? No, a ver, tampoco. O sea, lo que me pasa es que a veces... ¿Tu mente va más rápida? No, no, tampoco. Porque eso lo dice la gente lista. No, no, eso lo dice la gente tonta que se cree lista. Sí. No, yo me equivoco mucho porque mi mente va tan rápida. Sí, sí. Pues bájale un poquito el volumen a la mente. Bájate el programa de la lavadora. El volumen no, la velocidad. Échate suavizante. Por la segunda, coño, con la mente. Mi mente va como puede, va a diésel. Lo que pasa es que a veces mi procesador de voz... ¿El diésel es bueno o malo? ¿En qué estamos? Ahora es como el otro. Pero no es malo porque hubo un momento que era malo y ahora dicen que es bueno. Está el biodiésel también. Se sabe. Está el biodiésel. Pero bueno, no tiene por qué ser más bueno. Sí, sí cambiarme la moto que la tengo echando. Pero bueno, hablamos de cómo me equivoco yo o de que te cambias la moto. Es que luego también que si yo... Vamos a hablar de lo que te equivocaste. Vale, yo tengo un procesador de voz. Sí. ¿Orgánico? ¿Como tú? Bueno, a ver, tienes unas cuerdas vocales como a todo el mundo. Ah, no, no, pero... ¿Le da más procesador de voz a eso? Yo sí, yo sí. Entonces, tengo también una conexión neuronal, un cable. El cable está un poco pelado. Sí. Y eso me lo noto yo. Vale. Cuando estoy cansado, pues, por ejemplo, cuando estoy cansado se me nota más el acento catalán. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te sale? Tengo un tensor de catalán. Tengo un tensor mental. Te lo juro, tío, que no es ninguna tontería. No, que va. Que cuando yo estoy fresco y concentrado y la maquinaria de la cabeza... ¡Uy, cuidado! Ah, no, es David Martos. Ah, pensaba que era Silvia. Mira, es el subdirector del Leitmotiv que me llama cada día para el programa. ¿Lo vas a coger? Sí, tanto, ya verás, ya verás. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Una cosa, mira, estamos grabando en el Nadie Sabe Nada de la radio, está saliendo una antena. ¡Hola! ¿Eh? Hombre, ¿qué pasa? Samanté para todos. Sí, Samanté para ti también. Samanté para ti, pero sobre todo para ti, porque tú ya deberías saber que... Va y cuelga. A coger. Ah, espera que me llama Silvia, ¿eh? Te tengo que colgar. Vale, vale. Pues no, que es más importante Silvia que yo. Por supuesto. Adiós, hasta luego. Entonces, cuelgo... Pero este es el director del programa que tienes que hacer hoy. Sí, sí. Y que... Pones el pere, hombre. Vale, vale. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? Hola, madre mía. Hola, Silvia. Se nos ha juntado un montón de trabajo, ¿eh? Bueno. La verdad que sí, aquí tengo un pollo increíble y oleado. ¿En qué pollo estás tú? Pues mira, estoy en un pollo, no estoy en un pollo, estoy en un programa, acabo de colgar a David Martos, que también me llamaba, no me llama nunca nadie y ya me llama todo el mundo. Es que... Ah, ese programa que haces como el nuestro, el de Tony Agosta, el que os habéis inventado el rey del nuestro. Sí, 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 claro. Sí, sí. Oye, una cosa, es que la semana pasada... El chino, el chino. Pregúntale por el chino. Sí, el chino, el chino. La semana pasada salió el tema de la hipnosis en el programa. Y yo les conté que me sorprendió que cuando tú estuviste en ese programa hablaste chino. Sí, hablé chino. Y entonces le quise contar a Berto cómo te pre-hipnotizaban y todo eso, pero a ver, yo no me acordaba mucho, me inventé cosas. Sí. Tú nos lo puedes informar un poquito rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, mira, él nos metió en un camerino a todos juntos y nos habló... La habitación caliente. Sí, nosotros, perdona, Silvia, lo llamamos habitación caliente nosotros. Sí. Sí, vale, pues nos metió en la habitación caliente a todos y nos hizo como un discurso para que nos concentráramos y para que mentalmente estuviéramos abiertos a cualquier cosa que pudiera pasar. El discurso caliente. Vale, pero ahí es cuando él chequea, cuando dice, esta sí, esta no, esta me la como yo. No, eso lo hizo como un mes antes. ¿Ves? ¿Un mes antes? Yo dije una semana. Un mes antes. ¿Y cómo lo decide? No, no, un mes antes. Se vino al teatro, se metió en el camerino conmigo. Sí. Ah, es verdad, sí. Y ahí te chequeo. Y allí hicimos un numerito bastante fuerte. Fíjate, perdona, Berto. ¿Qué numerito fuerte hizo en el camerino? Yo le dije a Berto que una semana antes, y no me acordaba de este episodio, un mes antes, él va a Barcelona, donde estaba Silvia haciendo teatro, y dice, tengo que hacer todo el check-in para dentro de un mes, imagínate. Sí. Y te durmió en el camerino, ¿no? Me durmió en el camerino. Sí, en el Teatro Nacional de Cataluña, Silvia tenía función y con su papo... Tenía un Shakespeare, tenía un Shakespeare, y yo le dije, yo solo te ruego que me dejes útil para la función, o sea, que yo pueda recordar todo el texto. Que no te afecte a la memoria. Era lo único que me preocupaba. Fíjate, no me preocupaba si me hacía algo durante la sesión de hipnosis. Claro, bueno, sí. Simplemente que me vaciara la mente. Oye, pero ¿no es un poco arriesgado por tu parte enfrentarte a una sala del Teatro Nacional en unas horas y por la tarde mismo, un poquito antes, que te viene un señor que no conoces de nada y te duerma en tu camerino, a lo mejor? Absolutamente, pero ya me conoces. Sí, sí, vale. Pero planea algo sucio por todo esto. De hecho, pasó algo muy curioso, que es que llamaron a la puerta del camerino, y como yo estaba dormida, le abrió la puerta este tío que tiene una pinta rarísima. El hipnotizador. Me abrió la puerta de mi camerino a una compañera de la compañía, de la Marcia, este pájaro y me vio a mí tirada en el sofá, o sea, imagínate lo que pensó esta mujer. Ya, ya, dijo, bueno, aquí está pasando algo muy raro, ¿no? Aquí está pasando algo muy raro con un tío con el pelo largo canoso que va con una chupa de cuero. Sí. Y veo a Silvia, las piernecicas de Silvia al fondo estiradas en un sofá. Si no veis nada sucio aquí, pues se ve yo. De hecho, ella llamó a los de seguridad del teatro. Ya. Claro, claro. Se montó allí una parda. Yo, que quería que aquello pasara desapercibido y que nadie se enterara, se acabó enterando toda la compañía. Sí, sí, es que escogiste un sitio muy bueno para pasar desapercibida, ¿no? Y ella era buena para... Bueno, pero quedé antes de que llegara nadie. Vale. ¿Eras apta para la hipnosis, Silvia? Yo soy apta. ¿Sí? Sí. Diste positivo, ¿no? Soy positivo en hipnosis. Dice una PCR. Dice un PCR, ¿no? Esperemos que no fuera un... Bueno, en fin. Entonces, la cosa... Oye, y ya para acabar, el chino, ¿sabes qué te dije? Cuando vino a casa, dije... ¿Quién vino a casa, el chino? No, el chino no vino a casa, hombre. El chino, el idioma, el idioma, que hablaré chino. Cuando Silvia volvió y tal... Bueno, cuando vi el programa, perdón, le dije... ¿Pero hablabas chino? Porque era muy creíble. ¿Cómo articulaste aquel lenguaje que parecía chino? Pues estaba hipnotizada, claro. O sea, yo sufrí una hipnosis de verdad, aunque nadie se lo crea. Y yo no sé cómo pude hablar chino. Claro, porque ya de normal, Silvia, ya parece que está un poco... Sí, parece china, ya, ya, ¿no? Entonces, había un chino contigo, de verdad, un río. Creo que de normal parezco china, pero que estáis tontos aquí. No, china, pero ya parece que... No, 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 este rasgo chino. No, dice Berto que ya parece que estás un poco para allá, ¿no? Bueno, que igual ha habido algo de hipnosis o algo. Ya, 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 en el útero. En el útero materno, ¿no? Sí. Oye... Bueno, pues igual sí. Igual mi madre se enamoró de un chino y la sangre que hervía en chino, no lo sé. Ya para acabar, había en ese propio numerito que hacían un chino de verdad, con el que tú hablabas, ¿no? Chino real. Sí, con el que me comunicaba. Y él... En cantones. Y en cantones. Pero él, él te siguió el juego, ¿no? Tú no hablaste en ningún momento nada coherente, ¿no? Que no lo sé, que estaba hipnotizada. Pero no viste tú el programa. No entendéis de la hipnosis. Pues yo vi el programa, a mí me pareció chino real y que el otro contestaba. Claro a ti. Pero me quedé con la duda de si el otro le seguía el juego o no. Yo no lo sé, es que yo estaba hipnotizada en ese momento. Bueno, vale, 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 muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Perdona, Berto, que... Pero sí que ha habido una consecuencia. O sea, yo ahora escucho chino y no me suena chino. O sea, me suena familiar. Te suena familiar, sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno, también... A mí ya no me pueden engañar como a un chino. Sí, eso me cuadra porque a veces yo te comento cosas y a ti es como si te hablaran chino. Eso es que es verdad. Haces luego lo que te da la gana. Bueno, te mandamos un beso desde el programa, hermano, el programa Padre. Sí, sí. ¿Eh? Desde la nave nodriza, ¿no? ¿Me llamáis? Sí, sí. Un beso a Toni también, ¿eh? No está contigo Toni Acosta, ¿no? No, no estamos todo el rato juntas, aunque lo pueda parecer. Estarás haciendo alguna película con Santiago Segura, ¿no? Que siempre hace películas con él. Seguro, estará besándole a la boca o algo así. Ya, ya, vale, pues muy bien. Bueno, pues planazo. Pues venga, con su pan se lo coma. Muchas gracias, Silvia. Un beso. Adiós. Adiós, amiga. Pues me ha encantado esta llamada de Silvia para no aclarar absolutamente nada. Nada, nada. Y Martos, que quería comentarme el programa de hoy. Claro, pero que a lo mejor es urgente para el programa de hoy. Bueno, chico, pero fíjate que bien ha preguntado. O sea, ¿me hace importante que yo? Sí. Es un tío que se ordena bien. Bueno, esto es el nadie, sabe nada en la cadena SER. Y, oye, ¿quieres otra mi anécdota de la gente? Venga, otra. Venga, va, que la otra era cortita. A ver, vamos a ver. Buenas, me llamo Diego, soy de Cádiz y aquí va mi anécdota. Venga. Cuando yo era pequeño estuve saliendo durante algunos años en la tele, en Antena 3. Hombre. En un programa que presentaba Bertinos Bornes. Se llamaba Esos Locos Bajitos. Todo bien, hasta ahora todo bien. No sé si a lo mejor Alberto Andréu os suena. Maravilloso. El caso es que, bueno, sí, tengo anécdotas de esa época, de esa etapa, pero como no sé si esto os va a interesar, o a lo mejor parece una porquería. Si es corta, hombre. Me las guardo y si veo que hace gracia, pues contaré alguna. Sí, bueno. La que sí que quiero contar es que actualmente, casi 20 años después de toda esta movida, todavía hay gente por la calle que me para, amigos míos, que me reconocen y me dicen oye, mira, que anoche estaba haciendo zapping y en un programa de tops de la televisión pues apareciste tú de repente. Joder. Con 7, 8 años. Ya, ya. La gente, ah, pues te reconocí, te vi la tele y yo pues siempre me lo tomo con risa, un poquito así de broma. Claro. Pero no es natural, no me sale natural. No sé cómo tomármelo. Ya, ya, ya. Así que nada, es la vivencota y si me podéis dar un consejo, poneros un poco en mi pellejo, ¿cómo reaccionarí ustedes y cómo debería reaccionar yo? De una forma que quede bien, que no quede de sobrado, ni que tampoco quede como que me ha molestado. Claro, claro, claro. ¿Vale? Venga, pues nada. Venga. Un saludo. Un saludo. Un saludo, Chato. Un abrazo. Se debe, por lo que cuenta, todavía está afectado, ¿no? De aparecer en ese programa junto a Bertín Osborne, a lo mejor se despierta por la noche, sudado. Y no deja de ser arriesgado aconsejar a un gaditano como caer bien y ser simpático. Bueno, eso lo lleva ya. Ellos fabrican la simpatía. Claro, claro. O sea, nosotros somos solo consumidores de... Nosotros somos usuarios de la simpatía. Seguro que dentro de ti hay una estrella, como también cantaba Bertín en su momento. Dentro de ti hay una estrella, si lo deseas, si lo hurgas, brillará. Pero lo que me parece flipante es que le ha cambiado muy poco la cara, ¿no? Si lo siguen reconociendo con siete años. A ver, una persona entre siete años y la edad que pueda tener ahora, que parece... Bueno. Por lo menos tiene un móvil, que es suyo, ¿no? Tiene por lo menos ya más de 18, a lo mejor, ¿no? Sí. Yo de ti me... Yo falsearía todo. Falsearía la simpatía, la alegría que te da que te conozcan. Todo. Juega un personaje ahí, para divertirte también, ¿no? Y inventa incluso vivencias. Sí. Vivencias de... Arriesgate, ¿por qué no? Decir, pues mira, Bertín en el Born es mi padre. Claro. Yo qué sé. Por ejemplo. Aunque no sea verdad, ¿no? Sí. Pero jugar un poquito ahí. ¿Qué dices? Sí, ya. Entonces ya... Eso crece, se... O Bertín en el Born, si hombre, me regaló un hurón. Exacto. De cuando... ¿Cómo, si hombre? Que todavía lo tengo. Sí, regalaba... Regalaba hurones. Sí, hombre, el hurón. El hurón es como la tortuga, vive cien años. Este tipo de anécdotas es como tan rara... Sí. ...que nadie puede pensar que te la hayas inventado. Claro. No, porque te sorprende. Sí, sí. No, me regaló un hurón, sí, porque Bertín tenía... Criaba hurones. Sí. Tenía... Sí. Tenía la parte de atrás de la finca. Sí. Una... Tiene caballo y hurones. Un criadero de hurones. Y diría, bueno, aquello... A veces se equivoca y monta un hurón. No veas tú lo que cuesta, ¿sabes? Ensillar un hurón no es fácil, ¿eh? Monta un hurón que más que ir montado en algo parece que tenga un rabo raro, ¿no? Claro, y a veces mete un caballo dentro de un agujero, se equivoca. Pero... Porque va muy liado, va muy liado. Sí, claro, inventarte cosas. Inventarte cosas. Seguro que tú, joder, tienes ADN. Eh, tiene seis dedos, Bertín Orbonne, ¿no lo sabías? Sí. Hombre, claro. Como Marilyn. ¿Eh? Como Marilyn. ¿Marilyn tenía seis dedos? También se dice. ¿Marilyn Monroe? Sí, sí. ¿Dónde? Coño, ¿dónde? ¿Sin la oreja? Bueno, pero ¿en dónde? ¿En un pie, por ejemplo? Pues para ti, la perra gorda. ¿En alguna foto o en alguna peli? ¿Va a tener seis dedos? Que sí, que sí, que en serio que es. Porque tenía uno pequeño que a lo mejor parecía como... Bueno, tenía como un tercer peñico. Yo conocía a un tío que tenía tres pezones. Ah, bueno. Uno aquí en medio, como un medallón de la Virgen. ¿Y Ignatius no tiene tres pezones? No lo sé. Bueno, Ignatius... No, no lo sé. Lo sabríamos, ¿eh? ¡Mírame! Lo sabríamos. ¡Mírame! Bueno, hasta aquí, vivecdotas de las personas. ¡Tribo, mar! No, no, no. No, no, no. ¿Qué le digo? No, no, no. ¿Qué le digo al teláñeco? ¿Que se vaya? Que se vaya, que se vaya. ¡Fuera, fuera, fuera! Venga, va. Madre mía, qué follón lleva. Qué follón lleva. Ángela Carrió desde Umea. Umea, ¿eh? Umea. Suecia. Sí. Se llama Umea, sin H. Imaginad que un día os levantáis y todo el mundo ha perdido el sentido del humor, menos vosotros. ¿Qué haríais? Que vaya disgusto, ¿no? Uf. Bueno, nos quedamos sin trabajo, tío. Sí, sí, vaya disgusto. No, no, no. Amigo, escúchame lo que te voy a decir. No va a pasar. Sentido del humor es lo último que se pierde, incluso después de la esperanza. Ya lo sé, ha quedado un poco rancio, pero en el fondo te ha gustado un poquito. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Que no, que no, que no. Quita la música, quita la música. Que no me ha gustado. Me ha gustado. Que no me ha gustado. Por favor. Era rancio, molón. El humor es lo último que se pierde, incluso después de la esperanza. Este te lo has perdido ya, o sea, no estaba. En eso que has dicho no había. ¿El qué? Humor. Pues ya sé que no había humor, pero había poética del humor. Es que a veces crees que haces poesía... Es que claro, lo dice otro y sí. Y lo digo yo y no. No, a mí no me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? No me ha gustado. Pues bueno, a mí no me ha gustado que no te haya gustado. Vale, pues que pongas marchas militares de aquí al final del programa. Venga, venga. Mira, vamos a publicidad. Me parece perfecto. Y luego vemos si seguimos o no. Bueno. Porque aquí hay una crisis. Nadie sabe nada. Mucho hablar para no venir a decir nada. Berto y Andreu son así. Prepucio Iracunda Según Suki de Twitter, Prepucio e Iracunda suenan a nombres de abuelos. ¿Por qué? Pregunta. Si os ocurren más palabras que den el pego, besos y garrafas de Samanté. ¿Palabras que suenen a nombres de abuelos? Ajá. Yo qué sé. Carcundia. Sí. Titubea. Hostia, sí. Muy bonito. Titubea. Sí, sí. Aquelarre. ¿Un abuelo vasco? Un abuelo vasco, claro, claro. Vamos a casa del abuelo Aquelarre. El Aita, el Aita. El Aita Aquelarre, pero... Aita es padre, ¿no? Pero no le pongáis de mala folla, que tiene un genio muy vivo. El abuelo Aquelarre. Y este aquí Aquelarre. Te tocas los cojones y te lea un cipote. Sí, güey. Oye, Azufre Vuelo. ¿A Azufre Vuelo? Sí, ¿por qué? Porque Aquelarre ha llegado. Azufre Vuelo en casa del abuelo. El abuelo, ¿qué pasa? Oye, que dice Misery desde la sierra en Madrid. Misery. Dice, siempre se dice que las huellas dactilares son únicas en cada persona. Correcto. Como si fuera lo único. Pero si cogemos tu brazo y lo comparamos con otros brazos, nunca se va a repetir. Bueno, esto no me importa. Sí, lo que pasa es que poner tu brazo en un canadio de identidad es un poco más complicado. Lo de las huellas dactilares me interesa. A mí me chifla. Por cierto, llamarle brazo de gitano al pastel, ¿eso cómo va? Eso durante mucho tiempo, cuando éramos realmente unos analfabetos emocionales y raciales y étnicos. Exacto. ¿Analfabetos étnicos? Analfabetos étnicos lo utilizamos mucho en mi casa. Yo compro un brazo de gitano. A mí te digo que las primeras veces no dejaba de sorprenderme mucho. Sí, a mí me pareció feo ya desde pequeño me pareció feo. Claro, yo pensaba, hosti, mi padre, qué carácter tiene, ¿no? Yo siempre pensaba, ¿cómo brazo? Sale el domingo y si parece más una polla. No, pero yo pensaba, sale de casa el domingo y si viene con... ¿Cómo que brazo? Con el brazo de una persona. Sí. Luego, en el brazo de gitano, al menos en Cataluña, no sé, creo que es igual o similar en todas partes. Sí, es este troncho. Es lo mejor del mundo. ¿El brazo de gitano? ¿El brazo de gitano? ¿Qué? A mí me parece... A mí me parece... El brazo... ¡Oh, no! Bueno, bueno, bueno. El brazo de gitano... ¿Repostería? Sí. Hoy estáis hablando de repostería. Sí, sí. El brazo de gitano, o brazo de crema. Sí. Que ya no se dice gitano, ya no... ¿Ya no se dice? El brazo de... No. Es una pena que habléis de repostería. Tendría que venir mi hermano Albert. Sí. Mi hermano Albert. Sí. Albert Adrià es el que lleva la... Bueno, pero él no... No comunica tanto como usted, digamos. Mi hermano es más... Pero es el bueno de la familia. Sí, bueno. Es el bueno de la familia. Usted... Sí, no, no. Usted ha hecho la hostia. Cuidado con Albert, ¿eh? Sí, sí, diga, diga. Cuidado con Albert, ¿eh? Sí, sí, cuidado con Albert. Cuidado con Albert, que es el bueno de la familia. Sí, pero el brazo de gitano ahora es como se llama, rulo de nata, rulo de crema. ¿Cómo se llama? Brajo de crema. Brajo. Brajo. Brajo de crema. Es como el nombre actualmente... Pero es... Estandarizado. ¿Es un postre? ¿Eh? Sí, es un postre. ¿Es un postre el brazo de crema? Bueno, es que claro, no, 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 no. Claro, 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 claro. No, claro, claro. La crema catalana es un puré dulce o un puré es una crema zalada. Sí, bueno. Es que claro, no, no, no. Sí, depende. No sabemos... Claro, claro, claro. No sabemos nada. Una jarja o una jopa. No sabemos nada. Los etiquetamos, todo más. Pues estoy haciendo el proyecto de... Mía, vete a México. ...de la Wikipedia. Sí. Estoy haciendo un proyecto para buscar los orígenes. ¿Cuánto va a acabar la Wikipedia? ¿Eh? la buñipedia. Nunca. No se puede acabar nunca porque las combinaciones aleatorias de cualquier platón son infinitas. ¿Por qué lo hace si no va a acabar nunca? Oye, porque alguien tiene que empezar. Es como las agradas familias. No, 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 no. Es como si tú le dijeras a Gaudí, ¿por qué empieza y no va a acabar, Gaudí? Pues aquí se lo tenía que haber dicho también. ¿Eh? Bueno, no. ¿Eh? Es que me he hecho gracia. ¿Eh? Yo a Gaudí lo le dije. Cuando empezó Gaudí, no le dijeron ¿para qué empieza, tonto, no va a acabar? No, no, no. Porque nadie, yo creo que nadie sabía. Es un compromiso con la historia. Pero, coño, una... ¿Vale o no? Es un compromiso. Vale. Vale, vale, vale. Lo que usted... Vale, pues es que sí. Es que sí. Vale. Ahora, te digo una cosa. Sí. Y si a mí me haces escoger, y con eso acabo, entre brazos de nata. Y tortel de nata... No, 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 no. Cuidado, ¿eh? Parece lo mismo es muy diferente. Es que no parece lo mismo. El miloja del tortel. Que no parece lo mismo. ¿Tortel en catalán? Sí, que no parece lo mismo. No, no, no. No me va a parecer lo mismo. Es que cuando hablo no te puedo escuchar. A ver, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo me quedo con el brazo. Vale, pues venga. Gracias. A vosotros. Gracias. ¿Vale o no? Vale. Aquí lo que pasa es que cada vez que toquemos un tema de restauración... No, ya lo he visto. Yo creo que... A ver, a todo lo he pasado ya, ¿eh? Si pones la música... Esta musiquita de cocinitas... Ya entra. Lo tienes encima, ¿eh? ¿Esto? ¿Qué? ¿Otra vez? No, 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 no. No, no, no. Que no la prueba, que no la prueba. Ya está. Que no la prueba. Es que he escuchado la musiquita. No, no. Lo que venía era con lo de las huellas dactilares. Sí, huellas dactilares. Vale, que nos hemos... Me interesa mucho el tema, ¿eh? ¿Tú sabes que las orejas también son distintas de cada uno? Hombre, claro. Ah. La huella de una oreja, estamos hablando. O sea, tú te untas... Por ejemplo, tú te untas la oreja de tinta. ¿Sabes? Y luego la plancha sobre un papel. Exacto. Y te echas la siesta. Cada huella que dejaría la oreja... Claro, la morfología. Todo lo que tiene dentro... ¿Tú te has fijado la... Sí, hombre. ¿Tú te has fijado la oreja? Hemos hablado muchas veces de eso. La fantasía que tiene la oreja. Bueno, a mí me pasa una cosa que las orejas... Para mi gusto es necesario. Cada vez que tocas este tema... ¿Poner un cono ya estaría? Hombre, un cono. Hombre, pero tú... ¿Qué me dices? ¿Como un altavoz de Van Olufsen? Pues sí. No, hombre, no. Me jodas. Pues sí. O un agujerico. ¿Un agujerico? Sí, sí. ¿Pero tú la fantasía esa para qué? Un ombligo, ¿no? Como un ombligo. Por ejemplo. Que fuera como un ombligo. Un ombliguito aquí. Como un ano. Como un anito, pero... Como un ano a cada lado. Bueno, pero el ombligo ese que se dejará un poquito el nudito afuera, ¿no? Sí. Ah, eso estaría bien. Porque nos hemos acostumbrado. Sí. Porque nos hemos acostumbrado. Yo te digo una cosa. Pero la oreja... Ya que las hacían... Perdóname. Ya que hacían la oreja con la fantasía del pabellón. Sí. Pabellón auditivo. Me encanta el concepto. Yo lo habría hecho más grande. Más grande. Porque más grande, más se escucha. Eso es así. Y sabes que se mueve, que antes la gente las podía mover. Sí. Porque las orientabas para captar el sonido. ¿Qué dices? Sí. Sí, sí. ¿Pero cuándo? ¿Antes? En los años 40, por ejemplo. No. Mucho antes, cuando éramos homínidos. Ah, coño. Claro. Entonces, de repente, oías un ruido y... La oreja se dirigía un poco. Pero ahora ya, como no hay tantos peligros, no hay depredadores. Claro. O sea, por la calle ahora es más complicado que te salte un puma. Ya. ¿Sabes? Oye. Pero eso venía muy bien. Ahora que estás sacando este tema, quiero recomendarte un libro y voy a buscar... Hago una excepción, ¿eh? Porque... Vale, busca. Ahora, Juan Luis Arzuaga, paleontólogo... Sí. Es increíble este hombre. Increíble. Y Juan José Millás, otro increíble. Sí. Acaban de sacar un libro que es maravilloso. Que, te voy a decir el título... Juan José Millás tendría una imitación también, ¿eh? Sé que igual no la quieres hacer, pero... No, pero no me sale tan bien. Mira, han hecho un libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, editado por Alfaguara, que he pensado mucho en ti, que te gustan estas cosicas, es maravilloso. Cuando dice estas cosicas, ¿qué te refieres? Lo que es interesante, o sea, las cosas chulas, ¿no? Sí, las cosas chulas, los orígenes, la explicación de dónde venimos, bla, bla, bla. Y es maravilloso, porque se une la erudición brutal de Arsuaga a la capacidad interpretativa y narrativa de Millás, y de preguntar de Millás. ¿Esa frase la has leído? No, me la acabo de inventar. Ah, pues es frase como para promocionar el libro, ¿no? No, y luego dice este que no se lee. ¿Me cago en la mierda? No, si esto no lo has leído. Ah, vale. Esto te lo has inventado. Sí, esto me lo he inventado. Se te da mejor inventar que leer. Bueno, mira, dice aquí, la curiosidad del escritor y periodista Juan José Millás, por la prehistoria, ha sido siempre tan grande que tras una visita al yacimiento de Atapuerca, cuando estuvimos Menda y Lerenda. Sí, fuimos una vez. Yo vi la cima esa. Vimos la cima de los huesos, desde fuera. Dentro yo no entré. Yo sí, yo entré un poco. ¿Sí? Sí. A mí me da miedo eso. Y me te digo una cosa. ¿Qué? Me llevé una piedra. ¡No! Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, sí, había muchas. Había millones. Me llevé una piedrecica, pequeñica, y dije, hostia, aquí hay un origen de la humanidad. Yo esta piedra para casa, que luego no sé dónde la tengo. ¿Y la tienes en casa o no? Sí, la tengo, la tengo. Y dice Millás que cuando volvió de Atapuerca, donde estuvimos, y ha ido mucha gente, dice, ¿de dónde vienes? Y dice, de visitar a los abuelos. Ah, qué bonito. Él consideró que se viaje hacia el pasado. Un poeta Millás, ¿eh? Maravilloso libro, insisto. Se quedan los dos. Hablan muchas, muchas, muchas veces. Lo traduce a libro y a conversación bien editada Millás. Y es chulísimo. La vida contada por un happy end a un nardendó. Muy bien. Yo creo que este programa está teniendo de todo. Está teniendo buena música, novedades musicales, novedades de literatura, libros... Oye. Luego hay un mensaje subliminal de amor continuamente que se va lanzando. Mía, vete a México. Yo creo que este programa está bastante bien en la línea de los que están bien. Bueno, vamos a cargarnoslo. Ha habido mejores, sí, ha habido mejores. Vamos a cargarnoslo. ¿Ha habido peores? También ha habido peores. Miriam, desde Zaragoza. También ha habido días que no había programa. Pues también es verdad. Eso entonces, ¿qué es? ¿Te acuerdas cuando entraba Pedro Sánchez a interrumpir el programa? Madre mía. Qué momento era aquello, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a interrumpir el programa. Y luego pajares, pajares. Sí, hombre, sí. Pajares nació en la pandemia, ¿no? Sí. Pajares. Pajares nació en la pandemia, sí. Nuestro pajares. Nuestro pajares. Bueno, mira. Miriam, desde Zaragoza, dice, más que una pregunta es una inquietud. Mi niño de tres años, que ya no lleva pañales, le pilló el otro día con una cucharilla cogiendo pipí del orinal y tomándoselo. Mira, pete a México. Solo ha sido una vez por ahora. Ya. Ostras, pues. A ver, yo discrepo quizá del gusto culinario de tu niño, pero la educación exquisita. Porque con cucharilla, ¿sabes? O sea, cosas que lo ves ahí amorrarse al orinal. Ya. Pues dices, pero no, con su cucharilla, tomando. Como chumar y al faro. Sí, yo le pondría un disfraz, un vestidito como de sommelier. Sí. Sommelier pequeñito, así negro. Le colgaría también como, ¿sabes esa cadenica que lleva una cucharita al final? Los sommeliers clásicos. Ah, ¿qué? Sí, sí, sí. El sommelier, sommelier. Va. Te lo juro. No va, va. Es que ahora se ha modernizado. Coño, que no me lo invento. ¿Un sommelier le ponen una cadena a colgar el cuello? Como si fuera un poquito falto. Eh, Berto, mírame cuando te hablo. Que parece mi mujer. Tú vas a un restaurante con rancio abolengo. Sí. De esos que, ¿eh? Y dice, ahora viene el sommelier. Y el sommelier clásico lleva. El sommelier del vino. Del vino. Viene con una cuchara a colgar el cuello. Sí, señor. Me jodas. Pues vale, pues no te jodas. Chen, nuestro productor ejecutivo, ¿sí o no? El sommelier clásico, antiguo, ¿no llevaba una cadenita de plata con una cucharita? ¿Y el cocinero va con un cucharón colgando el cuello? No, no, sí como un rapero, ¿no? Cucharón y una espumadera. Que en serio, ese es un código que seguramente se habrá perdido porque ahora ya son tíos con traje normal. ¿Y qué hace con la cuchara? Ojo, ¿sabes qué se ha mantenido? Y te lo voy a decir, yo soy muy observador. El pin con un racimo de uvas. Eso lo llevan muchos. ¿Los sommeliers llevan un pin con un racimo de uvas? Sí, sí, sí. Oye, sí que tienen mandanga esta profesión, ¿no? Quizá han dejado la cucharilla, pero... ¿Pero la cucharilla para qué sirve? En principio, para tirar el caldo, porque ellos lo llaman caldo. El vino. El vino es un caldo. El vino. Y traer el caldo y sorbera allí delante tuyo. Como que se toman un jarabe y deciden, buena elección, señor. Y luego la limpian para cuando va a otra mesa. Como un cura. Ah, no, no, claro, porque solo va a su cucharilla. Como un cura limpia el cáliz. Ah, sí. Hombre, claro, tío. Yo no sabía eso. Lo que pasa es que ahora quizá por higiene, ahora no sería el mejor momento. Bueno, si es su cucharilla solo y no toca nada más. Sí, sí, sí. Cucharilla con una mascarilla pequeña. La cosa es que la pruebe y diga, venga, ¿quién quiere? Y te dé como un jarabe, ¿sabes? Vale, sí. ¿Alguien quiere echarrupar? ¿Quién quiere? Me ha quedado aquí un poquito. Ya, ya, ya. Hostia, qué raro eso, ¿no? No había... Me ha sorprendido, ¿eh? No lo conocía. Yo creo que quedan muy pocos. A lo mejor tú te vas a una zona de historia potentísima, qué sé. La Rioja, Rivera... No quiero entrar en comparativas de zonas de deos de vino, pero... Bueno, pero ahora en todas partes hace vino bueno. Sí, eso es verdad. Ya sabes eso cómo va. Sí, 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 sí. Hay vino buenísimo, del Bierzo. Del Bierzo buenísimo. Uva Mencía. Custel Dolsegra. Sí. ¿Eh? Un poquito. Penedés. Penedés, Priorat. Se hacen muy buenos vinos también. Bueno, pues sí. ¿Y eso por qué venía? ¿De dónde estaba? Yo qué sé. García, Amíafo, en Vete a México. ¿Cómo se sabe de qué color eran los dinosaurios? No se sabe, ¿no? No se sabe. Los pintan, los pintan de colores. También dicen que si llevaban plumas. Sí, se ve que había dinosaurios que venían con un tocado. A mí me hubiera encantado, ¿eh? Ver un bicharraco de 40 metros con las plumas de gola chatos. Me hubiera gustado. ¿Qué pasa? ¿Qué te como? Oye, hablábamos de siesta el otro día y me olvidé de decirte una cosa. Sí. Que se me duermen los brazos cuando hago yo la siesta. Bueno, coméntame. Si tú eres el mejor en frutos secos, yo soy el mejor en siestas. Pero vamos, de largo. Vale. ¿Cómo estás durmiendo? Bien. Vale. ¿Cómo haces la siesta? Pues bien, bien. Me hago mi siesta de... ¿Cada de la siesta? Sí. Entre 10-20 minutos nomás, me despierto solo y me repara. Yo te recomiendo que si pueden ser 30, mejor que 10. Pero es que yo no me pongo despertador. Bueno. O sea, me duermo y me despierto. Eso no es siesta. Eso es un baído. Ah, pero a mí me vale, ¿eh? A mí me viene bien. Pero que se me duermen mucho los brazos. Vale. Me despierto como un tiranosaurio, como con los bracicos así. Vale. A lo mejor te quedas dormido como un muñeco roto sobre tu propio brazo. Yo cada vez... Hay gente que no sabe dormir, ¿eh? Cada vez me está costando más saber qué hacer con los brazos mientras duermo. Me están molestando muchísimo. Es un problema atávico, sí, sí. De verdad, ¿eh? ¿Baba? ¿Tenemos baba? ¿Tenemos hilito de baba? Sí. Sí. Bueno, eso es buena siesta. Depende del día, ¿eh? Vale. Hay días que sí, hay días que mojo, días que mancho, días que no mancho. La baba, en contra de lo que durante muchos años se ha entendido como una pequeña anomalía, es el indicador. Es la savia del sueño. Es la savia del sueño. Es el... Sería el... Igual esto suena un poco crudo, ¿eh? Bueno. Pero sería si la siesta es... Sé por dónde vas, ¿eh? Si la siesta es un... Lo equiparamos a un coito. Sí. La baba es la eyaculación. Has enmasculado, has enmasculado. Enmascular es castrar, ¿eh? Vale, pues entonces no. ¿No? Tengo yo entendido. Enmascular es que te hagan un poquito de... Ah, ¿sí? Hombre, entonces no. ¿No? ¿Tacar un monedero? ¿Sí? ¿En serio? Creo que sí. Vale, pues nada, nada. A ver, en fin. O sea, si tú le dices a una chica, en tu caso, que eres heterosexual, y estás realizando heterosexual, y dices, ahora voy a proceder a la inmasculación. Sí, te dirá, vete al lavabo, por favor. Y te dirá, hombre. Aquí no, ¿no? Aquí no. Y ahora no, que le estoy dando yo servicio. Volviendo a la siesta, si notas hormigueo después de la siesta, es que creo que has pinzado mal la posición. Yo te recomiendo posición fetal. Sí. O el sabásana. ¿Sabásana? Sí. ¿Eso qué es? ¿Sabes qué es el sabásana? No. Vale, te lo voy a decir. Si puedes lo transmitir, me voy a poner encima de la mesa y te voy a hacer el sabásana. Andreu se va a colocar encima de la mesa, cadena SER. No sé si la mesa va a aguantar. Sí, hombre. Ahora acaba de tirar los auriculares al suelo. Bueno, lo típico que Andreu cuando... Quita esto que no te lo rompa. A ver. Uy, cuidado. A ver. Se ha roto una pieza. Se ha roto una pieza de la mesa. Esto luego lo ponemos bien. Vale. Sabásana es. Se acaba de estirar. Está en posición... ¿Qué posición es esta? ¿Esto es de cubito supino? ¿Boca arriba? No, no. Pero sobre todo... Boca arriba, boca arriba. ¿Te me estás escuchando? Sí. Sobre todo. Estoy retransmitiendo. Estamos haciendo un programa de radio. Vale, perfecto. Vale. Manos, brazos. Así. Vale. Ahora está como si... Cuello no comprimido. El cuello no comprimido. No puedo hablar muy bien. Está como en la morgue ahora. Cuello no comprimido. Vale. Estirando el cuello. Falta una etiqueta en el dedo gordo del pie. Palmas hacia arriba. Palmas hacia arriba. Pies un poco más separados. Ahora no puedo. Sí. ¿Vale o no? Sí. Esto es sabásana. Esto es sabásana. Sí. Esto es sabásana de yoga. Esto yo le llamo estar estirado. Vale. Es un estado intermedio. Tú has hecho los ejercicios, tal... Y luego te dice, pasa por sabásana. Pasa por sabásana. No, no es... Y pregunta por... No es un lugar de compra. Y pregunta por mi madre. No. Que hasta ahora siempre va allí con unas amigas. No, es si vas a calatayú. Pasa por sabásana que hacen unos croissants de chocolate. Que eso es una locura, ¿eh? Entonces, si tú haces la siesta aquí, así, es lo que te quiero decir. En sabásana. Tú ni orbigueo ni hostia. Ahora está en sabásana. Y si tú en sabásana tienes orbigueo, tú tienes un problema más grande. Sí. Que yo no te puedo solucionar. Vale. Vale, venga. Entonces, ¿vale? Pues venga. Gracias, Andreu. Ha sido de lo más raro que he experimentado en ocho años de programa. Bueno, es que hay cosas que si no las enseñas contadas no tienes todos los detalles. El Joker desde Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué le quitaron la cocaína a la Coca-Cola? Ya. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué cocaína y qué cocaína? ¿Qué cocaína y qué cocaína? Que si tengo o que si quiero. Oye, ¿sabes qué? El origen de Coca-Cola. Los cocaínómanos, a mí los cocaínómanos me repugnan bastante. Sí, son muy pesados. Claro, y porque son muy pesados y creen que no son pesados. Sí. Es que el cocaínómano cree que todo el mundo ha tomado cocaína. Sí. Ese es el problema. Tendrían que vivir en barrios donde todos fueran iguales. Lo que es muy bonito es ver cuando los cocaínómanos, cuando se levanta uno del grupo y se va, cómo se ponen los otros de nerviosos, como suricatas. Ah, claro. Para que les inviten a hacer mi... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al lavabo, al lavabo. No, voy a lavabo. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. No, no, no. Voy también. Voy también. ¿Sabes qué da diarrea a la cocaína, se ve? Yo qué sé, yo qué sé. Me contaron de un tío que tomaba tanta cocaína que solo... Joder, me estoy riendo de una cosa que es horrible. Pero ese es el problema menor, ¿no? Quizá la consecuencia menor de un abuso, ¿no? Ya, pero que solo escuchar cocaína ya se cagaba. ¿Sí? O sea, el cuerpo ya le mandaba un mensaje de... Imagínate como... Yo me quiero ir de aquí, Berto. Me quiero ir de aquí. Fuera, fuera. Es horrible, ¿eh? No os droguéis. No drogarse. No drogarse. Es una canción de Radio Futura, ¿no? No, no, no. No tocarte. Hostia, es una canción que está... Y pasar todo el día junto a ti. No la podemos tener, esa canción. La podemos buscar para acabar el programa. Porque es ideal para el momento de pandemia. Sí, sí, sí. Es un himno. Es el nuevo... El nuevo Resistiré. Hostia, es verdad. Es verdad. Sí, 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 sí. Ahora es no tocarte. Efectivamente. Un tema de los años 80, de que en Radio Futura... Yo diría que es 85. Fíjate mi erudición donde llega. Tengo que decir que Radio Futura, mi amor por Radio Futura, no deja de crecer. Hombre, por supuesto. Oye, por cierto, el otro día en el programa que pusimos en tela de juicio la vigencia de Dire Straits... Sí, hay gente que se ha enfadado, ¿no? Han salido, bueno, con toda la legitimidad del mundo. Sí. Y nos han dicho que no, que no. No, pero ¿cómo os metéis con Dire Straits? Sí. No te metas con Mark Noffler. Yo pensaba que no se enfadarían porque creo que el... Yo siempre pensé... Es un prejuicio, ¿eh? Sí. Que el fan de Dire Straits mucha... Mucha energía para fans. No tiene. Lo veías más pacífico, ¿no? Sí, lo veía como gente que le pudiera dar un poco igual. Yo también provoqué porque dije... Hombre, sí. Creo, creo que los musiqueros de verdad consideran que Dire Straits ya han pejecido mal. La gente... No, yo soy musiquero de verdad. Musiquero de verdad. A mí me gusta Dire Straits. No hables por mí, payaso. Yo he llegado a llorar. O sea, yo lloro cada vez que escucho Dire Straits. Pues claro que sí, coño. Bueno. Te emociona y te llega la fibra. Era una opinión. Pero también coincido con Berto. O la música, me parece a mí que está un poco muerta por dentro. Bueno, oye. Hay un género, hay todo un género musical de gente a la que no le apetece mucho cantar. No. Tú sabes que muchas veces nos ha pasado... Hombre, ¿quién es el papa de eso? Leonard Cohen. Leonard Cohen. Leonard Cohen. Leonard Cohen, no tengo nada en su contra. Nos gusta. So long, Mary Ann. Aleluya. Pero tú escuchas su música y todo el rato piensas... Hostia, Leonard, si no te apetecía... Ya. Es que él no quería, ¿eh? Él no quería. Esa es la cosa. Él no quería. Hostia, ¿has visto el documental de...? Pues ponte de compositor y que cante alguien que tiene más ganas. Claro. No pasa nada. Hay un documental maravilloso, ¿sabes? De él y su primera novia en Grecia. Ah, sí, dicen que es muy bonito. ¿Está en Movistar? ¿Puede ser? No sé, tío, no me acuerdo. Seguro, porque en Movistar está todo. Está todo. Y si no lo compran. Está el fútbol, los toros, Disney Plus. Es como un mayorista, si no te lo piden. Sí. Sí, ¿sabes? Y te tiene este documental y si te lo traemos... Sí, no, tranquilo, que lo compro yo a HBO y te lo pongo. Luego a lo mejor te lo quitan también, que lo ponen y luego lo quitan, pero oye, nadie lo hace muy bien. Bonito documental con la primera gran relación amorosa de fondo, donde cuentan cómo entra él a cantar. Dice que se ponía nervioso. Pobrecito. Y que lo apadrina una cantante de la época, que no me acuerdo quién era. Gloria Lasso. No, no, ¿cómo va a ser Gloria Lasso? Ah, bueno. No, no, y que... ¿Quién es entonces? No me acuerdo, no me acuerdo. Pues de momento yo he dado un nombre. Que era norteamericana. Hombre, es que era norteamericana. Bueno, es igual. Glory Lace. Vale, Glory Lace le dice... Ahora era muy famosa, ahora va a salir un chaval que me gusta mucho. Glory Hall. Glory Hall, sí. Y sale el proto Leonard Cohen en su primera aparición, de la que hay fotos... Delgado, ¿no? Y bueno, bueno, chupao, chupao. Como una pipa un indio. ¡Uh! Como el que ha pasado una pandemia. Sí, sí, sí. Y entonces empieza a cantar... De los nervios abandonó el escenario. ¡Ay, pobre! Sí, pero la tía, que le vio madera, dijo, por mis ovarios tú vas a seguir. Y siguió y luego ya se convirtió en cantar. Él era escritor. Uno de los grandes genios de... También una nariz como la tuya, ¿eh? Sí. ¡Uh! Bonita, quieres decir. Bonita. Con personalidad. Sí, 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 sí. No, no tanto no. Oye, yo estuve en una isla que es donde vivía Leonard Cohen. Ya. Pero que no me acuerdo qué isla era. Ah, hombre, coño, sale en el documental. ¿En Grecia? Sí. ¿Mi coño? No, mi conos. Mi conos. Mi abeta México. ¿Kinakos? No, no, no es mi conos. No, no, mi conos no es. Pero... Tanoni. Bueno, sí. Tanakos. Sí, era una isla que te llevaban en un crucerito que te iba llevando por islas y ahí te dejaban un rato para te dar una vuelta y te decían, aquí vivió Leonard Cohen. Claro. Y tú mirabas, ¿en qué casa? Ah, no, no. Y te decían, no, no, por el otro lado. Mira, lo voy a mirar. Por el otro lado de la isla. ¡Uy, no! Tendrías que había que ir en borrico. Me dijeron que había que ir en borrico al otro... Porque había mucho borrico en aquella isla. Mira, incumpliendo las normas más básicas de... Había mucho borrico en la isla. Sí, eso sí. Todavía hay isla. Y se ve que lo habitual en la isla era pillar un borrico para moverte por la isla. Entonces yo me imagino... ¡Hidra! 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 Como los malos de... Sí, Hidra. Como el malo de Capitán América. En 1960, un joven león arcoen compró una caja en Hidra. Una caja. Una pequeña isla... ¿Pero era una caja o era un...? Una caja o una il del mar Egeo. Llegó como escritor y diez años después la abandonó. Mira lo del borrico, a ver si decía que iba... Como una música de leyenda. Que iba en borrico. Había borricos everywhere. Mira, lo pone ahí también. ¿Lo pone? ¿Verdad? Sí. Si no digo mentiras yo. Ha llegado el momento de la despedida. Con dolor. Ah, sí, ya está. Con tristeza. Porque yo he estado muy a gusto hoy aquí. Espero que vosotros también. Pues sí, nos lo hemos pasado bien, la verdad. Yo me lo he pasado bien. Te tengo que decir que... Esto es un poco ñoño. No, dime, 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 tonto. Pues que lo disfruto mucho. Yo también, tío. Porque estoy allí en Barcelona. Que estoy bien, ¿eh? Sí, está bien. Y yo a mi familia la quiero. Sí. Mal no estás. No, estoy bien. Vale, vale. Y los quiero y bien. Pero yo me vengo aquí de vez en cuando y estoy un rato aquí con mi amigo. Yo también, tío. Oye. Yo también. Y luego me pagan un dinero. Pues yo también. Pues la verdad que yo lo aprovecho. Y si luego la gente lo escucha y le hace más o menos gracia, pues... Sí, oye, mira. Mira, así estoy bien que ni me he afeitado. Y creo que eso no puede ser. Creo que en el futuro me voy a afeitar. Pues no se nota nada, ¿eh? Ya, ya. Pero me tengo que afeitar. No puedo ir con esta barba porque tú me mereces mucho respeto. Yo tengo que venir aseado y perfumado. Afeitarse es muy importante, ¿eh? ¡Uh! Yo sabes que siempre lo digo. Algún día hablaremos de esto en profundidad. Oye, en profundidad, que nos vamos con la canción de Radio Futura. Sí. No tocarte, que me ha encantado lo que has dicho. Yo la propongo como himno del momento, no tocarte de Radio Futura. Sí. Y yo, si la pueden cantar Salvador Orilla y Fernando Simón, en rollo karaoke, en el futuro también lo agradecería mucho. ¿Vale? Vale. Y ponerla... Intentad que se escuche un rato. Vale. Que luego dicen que la ponemos y no se escucha. Porque hablamos mucho tiempo y luego nos damos... Yo me voy que he quedado. Vale, mía. Vete a mí. Vete a México. Vale, me voy a echar un polvo ya. Si te ha gustado, dale al liken. Y sublimate. Y... Y suscríbete. Suscríbete. Subs... Subscríbete. Por favor.